En cada uno de los municipios del departamento de San Marcos se ha iniciado a desarrollar las clausuras y a cada uno de los participantes que logra culminar el nivel primario se le hace la entrega de su diploma que lo acredita como egresado del sexto nivel de primaria. Estamos desarrollando la clausura el 21 de este mes en el municipio de Esquipulas, Palo Gordo, en el complejo social y los procesos de alfabetización como decía son satisfactorios en virtud de que hemos involucrado a todas las personas a todo el personal de la institución y los resultados también se reflejan en los certificados y diplomas que le estamos entregando a cada persona promovida. De 19 mil personas que fueron inscritas a inicio de este año para ser parte del programa de alfabetización solo el 50% logra culminar las fases del primer nivel de alfabetización y la segunda fase de alfabetización. Se cree que es por falta de voluntad de querer aprender a leer y escribir. Trabajamos con una meta inicial de 15 mil 570 personas pero derivado del requerimiento de la vicepresidenta hubo necesidad de ampliar la meta de cobertura en los municipios de Concepción, Tutuapa y Comitancillo y con ellos pues logramos nosotros inscribir a 19 mil personas y esas 19 mil personas se estuvieron atendiendo con fase inicial, primera y segunda etapas de postalfabetización y en el mes de octubre se concluyó el proceso en estos municipios y estamos alcanzando pues una promoción de participantes de fase inicial. Nosotros alcanzamos 5 mil 788 personas alfabetizadas, es decir, las que ahora leen y escriben y esas 5 mil 788 pues están siendo acreditadas en estos días. En postalfabetización 2 mil 175 personas, para la segunda etapa 2 mil 53 personas promovidas. Durante el mes de noviembre se inició con la etapa de prealfabetización, esto quiere decir que serán clasificadas las personas que apoyarán este programa durante el 2014. Con imágenes de Giovanni Robles, David Orozco, reporta para Canal 4, Sigrid Navarro.